¡Muy buenas, amigos! Hoy vamos a hablar del auge de la energía atómica en China. Ya veis que estamos en un escenario como de película, serie o videojuego ambientado en un apocalipsis nuclear, pero en realidad no es más que un pueblo que se ha quedado medio abandonado porque las nuevas generaciones se han movido a una zona de nuevas viviendas. Aquí hay algunos edificios como este del fondo de los años 50, de cuando los chinos todavía se llevaban bien con los soviéticos. Entonces, China recibió ayuda de la Unión Soviética para empezar a desarrollar la energía nuclear. Pero para finales de esa década, la de los 50, las relaciones se empeoraron mucho, los expertos soviéticos no tardaron en abandonar este país, y el gigante asiático se quedó prácticamente aislado en cuanto a avances tecnológicos. Para que os hagáis una idea, China tuvo que esperar hasta 1991 para conectar su primera central nuclear a la red eléctrica. Si hubiese seguido colaborando, seguramente hoy en día China tendría muchas más centrales nucleares, y eso habría implicado un mayor riesgo de sufrir accidentes, pero seguramente se habría emitido menos CO2. Porque ya sabemos que China sigue generando gran parte de su electricidad a base de quemar combustibles fósiles. Si hemos decidido tratar este tema, no es porque seamos defensores de la energía nuclear, a mí sinceramente no me gustaría que nos pusiesen una central aquí cerca, sino porque en las últimas semanas y días ha salido mucha información interesante e incluso algún que otro plan bastante ambicioso. Hace poco, un destacado científico chino, Peng Xianjue, ha anunciado la puesta en marcha de una central nuclear de fusión para el año 2025. Y se supone que para 2028 ya estará generando más electricidad de la que se invierte en el proceso de manera estable, algo que hasta ahora nadie ha conseguido. ¡Y mirad qué casualidad! Ese científico es originario de esta localidad, Xiangtang. De hecho, ayer vinimos a grabar sin tener todavía muy claro el tema del vídeo, y elegimos este sitio no por el científico, de esa coincidencia nos enteramos más tarde, sino porque a un lado del río hay muchas fábricas, y a este lado cantidad de casas antiguas y un templo muy chulo. Por si a última hora decidíamos hablar de otro asunto, algo que nos ha pasado en más de una ocasión. Podíamos haber intentado grabar en una central nuclear, pero en esta provincia no hay ninguna, eso que veis es una térmica que hay aquí no muy lejos. Y además las centrales nucleares son unos lugares con unas medidas de seguridad tremendas, a nosotros no nos iban a dejar grabar un vídeo ni de coña, al menos esa es mi impresión. El tema de la central de fusión para 2028 es muy interesante, pero nosotros no somos ingenieros y además, para ser honestos, apenas se ha hablado de ello en los medios de China. Esto ha tenido eco, sobre todo en el extranjero, a través de un medio de Hong Kong, pero aquí, al ser algo que está todavía por hacer, apenas lo han destacado. Hay muchas cosas que podrían salir mal, pero a Lele y a mí nos parece que si han anunciado tenerla construida para 2025, es que ya la tienen bastante avanzada. De todos modos, a nosotros nos ha llamado la atención que el proyecto se va a llevar a cabo en la provincia de Sichuan, donde hace nada hubo unos cortes de electricidad muy serios, porque la sequía afectó a la producción de energía hidroeléctrica, de la que dependen hasta un 80%. Sabemos que es una provincia delicada en ese sentido, porque cuando no falta agua suministra energía a otras regiones del país, y podría ser cada vez más vulnerable al cambio climático. También sorprende un poco que esté tan al interior, porque generalmente la energía nuclear requiere de grandes cantidades de agua. Y en China, igual que ocurre en otros países, la mayoría de las centrales están muy cerca de la costa. Bueno, que nosotros sepamos, no hay ninguna central nuclear en las provincias del interior del país, aunque es algo que se ha intentado durante muchas décadas. Hubei, la provincia donde crecí, fue candidata seria para una central nuclear, pero al final se quedó en nada. Os recuerdo que la capital de Hubei es Wuhan, ¿Os imagináis coincidiendo a la pandemia con un Chernóbil? También hubo proyectos similares para la ya mencionada Sichuan, pero por lo que sabemos corrieron la misma suerte. Lo que sí ha habido en el interior del país, no muy lejos de aquí, son túneles y estructuras subterráneas para almacenar armas nucleares. Esto no es ningún secreto, y hasta puedes ir a visitarlo como turista. A lo mejor un día podemos ir y enseñároslo si nos dejan. En el caso de Sichuan, la paralización del proyecto se debió principalmente al terrible terremoto de 2008. No me quiero imaginar la que se habría liado si encima hubiese afectado a una central nuclear. Pero por lo visto se hizo una inspección y se determinó que no suponía una amenaza seria para la futura planta. De todos modos, igual que ocurre en muchos otros países, allí también había gente en contra, y en 2011 el desastre de Fukushima en Japón supuso un parón para la mayoría de los proyectos del país. Los expertos chinos se tomaron el asunto en serio y los planes que había para construir nuevas centrales se vieron aplazados durante años. No se aprobó nada hasta 2015, cuando los expertos ya habían revisado a fondo los posibles riesgos tras lo visto en Japón. Ese año se dio el visto bueno a ocho unidades de energía nuclear, que no tienen por qué ser nuevas centrales, a menudo se trata de ampliaciones añadiendo nuevos reactores. Que estamos traduciendo como unidad de energía nuclear, y esto suele incluir al reactor con su conjunto de generadores. Suponemos que esos proyectos son los que se habían quedado paralizados, porque en 2016 no lanzaron ninguno más, en 2017 sólo uno, en 2018 otra vez nada, y en 2019 es cuando empezamos a notar un cambio. Porque aprueban tres nuevas centrales con seis unidades o reactores en total, en 2020 una ampliación y una nueva central, cuatro reactores más, en 2021 dos ampliaciones o dos nuevas fases para centrales ya existentes, añadiendo otros cinco reactores, y en 2022 se han aprobado cinco proyectos con dos nuevas centrales y un total de 10 reactores. Es decir, como os contábamos al inicio del vídeo, está claro que en China vivimos un auge de la energía nuclear. En estos momentos China es el país con más plantas en construcción, ocupa el tercer puesto detrás de los Estados Unidos y Francia en cuanto a reactores activos, y sus planes son que esta fuente de energía suponga el 10% del total producido para 2030 y el 20% para 2060. Ese porcentaje final es el que China asocia a los países desarrollados. Es decir, China pronto superará a Francia el número de reactores, pero tiene una población y un consumo muchísimo mayor, y se espera que mientras tanto también crezcan mucho las energías renovables. Ya veis que tienen planes ambiciosos, pero son cosas que van poco a poco. Y no quiero ser un aguafiestas, pero seguramente la nueva tecnología de fusión, si es que funciona, tardará muchos años en extenderse por todo el país. Es posible que algunos piensen que la aprobación de estos proyectos se deba al susto de este verano con la sequía y el bajón de energía hidroeléctrica, pero lo más probable es que esas decisiones ya se hubiesen tomado antes. Vamos, que a lo mejor el año que viene, después de valorar el riesgo de que el escenario se repita, aprueban todavía más reactores. Porque ya os contamos que además de la provincia de Sichuan, todo el país depende mucho de la energía generada en las presas. Y si resulta que no vamos a tener unos niveles de agua tan estables como antes, puede convertirse en un problema grave. ¿Y qué pasa con aquellos reactores experimentales de torio que se supone que son más rentables porque el combustible es más abundante, que dicen que son más seguros, menos contaminantes, y que incluso pueden funcionar en terrenos secos? Pues en septiembre del año pasado empezaron a hacer pruebas con uno de ellos en la provincia de Kanzú, y desde entonces no sabemos nada. Nosotros al menos hemos buscado y no hemos encontrado novedades. ¿Significa eso que han fracasado? Pues no necesariamente, porque esas pruebas requieren mucho tiempo y tardaremos en saber hasta qué punto es viable. Ni hablar ya de lo que tendríamos que esperar hasta tener los reactores instalados aquí en la ciudad. La pregunta es ¿Tenemos ese margen de tiempo con el cambio climático? En China de momento se mantienen los compromisos para reducir las emisiones de CO2, pero no nos están diciendo que tenemos que apretar el cinturón. Aunque quizás eso también se debe a que los chinos consumen menos energía que los ciudadanos de los países desarrollados. Mis padres me suelen comentar ¡Bú, a ver cómo va a calentar la casa mucha gente este invierno! Y yo les suelo decir ¡Nosotros no tenemos ese problema entre comillas porque la mayoría ni se lo plantea! Te calientas tú, calientas una habitación como mucho, pero eso de elevar la temperatura de todo el hogar es prácticamente un lujo en esta parte del país. Pero con eso no justificamos las limitaciones o las medidas de ahorro. Lo deseable es que todo el mundo pueda calentar la casa si lo necesita. Ya sé que muchos no lo ven así, pero a mí me da la sensación de que a lo mejor parte de la población china podría ponerse en contra de la construcción de nuevas centrales. Porque la salud y el medio ambiente preocupan cada vez más, y ya sé que esto no tiene muchas bases científicas, pero en nuestro barrio los mayores se han opuesto a la instalación de una antena de 5G y se han salido con la suya. En este país ha habido protestas por la gestión de los residuos nucleares, por las plantas térmicas, por fábricas que contaminan mucho... Hace nada hubo una aquí bastante sonada en una planta de BYD. Así que seguramente para las autoridades no va a ser tan tan fácil como algunos se imaginan. Por cierto, ayer cuando estábamos grabando se declaró un grave incendio en el centro de Changsha, la ciudad donde vivimos. Pensamos en volver para grabarlo, pero esto está a una hora conduciendo. Afortunadamente no hubo heridos ni fallecidos, y muchos nos preguntaron si estábamos bien, así que nada, podéis estar tranquilos. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon donde tenéis más contenido, como directos en mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego!